Hola, soy David Sinclair, soy profesor en la Escuela de Medicina de Harvard y nuestro objetivo es extender la vida saludable de las personas. Puede que recuerde que hace unos años mi laboratorio descubrió una molécula en el vino tinto, llamada resveratrol, que extendía la vida saludable de los ratones. Bueno, lo que queremos hacer ahora, con su ayuda, es probar una nueva molécula que pensamos puede ser mucho mejor. De hecho, no solo parece retrasar el envejecimiento, sino incluso revertirlo. Lo que nos gustaría hacer es probar esta nueva molécula llamada NMN, en ratones, y ver si retrasa su proceso de envejecimiento, haciendo que llevan más tiempo. Esto sería el primer paso hacia extender la vida de los humanos, y ustedes serían algunas de las primeras personas que ayuden a averiguar si esto será posible. Normalmente los experimentos con ratones duran muchos años, pero hemos desarrollado un ratón que acelera su proceso de envejecimiento, de forma que podemos tener resultados en meses en lugar de años. Puede que hayan visto estos ratones en un show que hizo recientemente Kathy Kovic en un canal de Yahoo. Sus donativos nos permitirán comprar la molécula NMN, dársela a los ratones, y ver si retrasa y revierte el proceso de envejecimiento. Probaremos muchas cosas con estos ratones. Queremos ver si pueden correr más lejos, o ir mejor, y vivir más tiempo de forma sana. Tenemos un equipo fantástico que me gustaría presentarles. Estamos trabajando en una serie de pruebas para frenar y revertir el envejecimiento, con levaduras, ratones e incluso células humanas y tecnologías de células madre. El éxito en este proyecto abrirá las puertas a trabajar con ustedes en otros proyectos, y eventualmente en ensayos clínicos en humanos, mostrando por primera vez que podemos frenar el envejecimiento humano. Únase a nosotros en nuestra misión por revertir el envejecimiento. Creo que la encontrarán extremadamente gratificante. Nos encontramos en un punto crucial de la historia humana. Dentro de 100 años la gente volverá a la vista a hoy, y se preguntará por qué en su momento no nos esforzamos más por este problema. Será como volver a la vista a la época antes de los antibióticos. Ahora tenemos la oportunidad de celebrar esta investigación juntos. Este es un futuro que se aproxima. El que llegue durante nuestras vidas o en las generaciones futuras, está en nuestras manos.